Debo ir su belleza, de las flores, su perfume y su color No sería tan intensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú No importa mi vida, apagándola después Hay que una tan oscura, que mira que miedo, sin tu amor no viviré No te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío